The Ultimate Fighter Latinoamérica. José Alberto Teco Quiñones. Tim Velázquez. Bueno, ya tengo tiempo entrenando este deporte y se siente padre y se siente la emoción y corre toda la adrenalina en las venas. El orgullo mexicano que llevamos todos se trae en la sangre, se trae desde adentro. El representar tu bandera es un sueño. Soy José Alberto Quiñones Navarro, alias El Teco. Vengo a ganar este tú.